Música Llenaba espacios inimaginados Un solo beso lo podía todo Hacia que el mar de algún extraño modo Hiciera caso Llegaba a sitios donde nunca antes Había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales Lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de cera Y esa manera tira de acercarse Podrían hacer que yo me convirtiera En un presa fácil Nunca imaginé Que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé De la forma en un esclavo De la forma en que llego Iba a marcharse El día menos pensado Con mi corazón De la forma en un esclavo De la forma en un esclavo Era capaz de transformar la luna En un espejo para ver su cara Llenar de estrellas Llenar de estrellas una noche oscura Con su mirada El solo roce de su piel de cera Y esa manera tira de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera En un esclavo En un esclavo Nunca imaginé Que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé Que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme En un esclavo Nunca imaginé Que de la forma en que llego Iba a marcharse El día menos pensado Mi corazón Entre sus manos El día menos pensado El día menos pensado De ver la forma en que llego De la forma en que llego Iba a marcharse